No tomes más que un vaso porque baja el colesterol, triglicéridos y sobrepeso muy rápido. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Existe una planta muy popular en cuanto a su consumo habitual, con increíbles propiedades medicinales. Con ella vas a poder librarte del colesterol y el sobrepeso. Hoy te contaremos por qué y cómo procesarla para un mejor aprovechamiento. Tras realizarle unos análisis de sangre al señor X, se le habían encontrado alterados todos los parámetros muy por encima de lo normal. Y tras un tratamiento natural mediante la ingesta de esta verdura, logré estabilizarlos en apenas un mes. ¿Cuál es la planta milagrosa que permite lograr semejante hazaña? Esta es la calabaza. Si pensabas que la calabaza solo servía de disfraz para Halloween, permite que te aclaremos que es un grave error. Esta planta tan común que compramos para hacer guisos, mermeladas, sopas, estofados o hervimos junto a otras hortalizas para nuestro consumo habitual, resultó ser una maravilla para nuestra salud. De hecho, se reportan una serie de casos de éxito que la han aplicado para realizar tratamientos con resultados increíbles en muy poco tiempo. Y entre otras de sus ventajas, la calabaza se vende a un precio por demás económico y es accesible a todos. Una buena noticia para tu tranquilidad es que según los especialistas, no existen contraindicaciones en el consumo de calabaza por tratarse de un producto natural. ¿Cómo preparar el remedio contra el colesterol, la diabetes y la obesidad con la calabaza? Este remedio es muy fácil de hacer. Consiste en licuar unos 100 gramos de calabaza cortadas en trozos pequeños con un vaso de agua. Mezcla en una licuadora hasta alcanzar una bebida homogénea o ligera y listo para consumir. Así de simple y sencillo es su preparación. Pero con este batido vas a conseguir enormes resultados que te dejarán boca abierta. Modo de consumo Este batido de calabaza se recomienda beber 20 minutos antes del desayuno. Y debes repetir este tratamiento durante un mes. Asegúrate de realizarte un análisis de sangre antes de realizar el tratamiento. Y una vez que lo hayas terminado, repite los análisis para medir los resultados obtenidos. Durante la primera semana vas a evacuar las sustancias peligrosas y tóxicas que estaban acabando con tu salud cardiovascular. Limpiando tus arterias, inclusive el cerebro. Lo cual además te permitirá mejorar tu memoria de una manera que te vas a sorprender. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado. Pero nunca debes sustituir una consulta médica. ¿Te ha sido útil este video? Si es así, compártelo con familiares, amigos, conocidos y con cualquier otra persona que creas que pudiera necesitarlo. Y ayúdanos a promover una buena salud para todos. No olvides suscribirte y será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!